La verdad que hay noticias, hay hechos, episodios que cuesta mucho presentar. Hay historias que uno dice, ¿cómo sucede? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, es una desgracia absoluta lo que le pasó a toda una familia. Durante el fin de semana, una familia que venía, que volvía desde Rosario a Casilda, le visitaron a uno de sus hijos, que prontamente, que estaba a punto de salir, se había recibido de médico y iba a irse a Europa. Y en la autopista Rosario Córdoba se desprende una parte de un acoplado de un camión, y aplasta el auto y mueren cinco. Bueno, los padres, este joven, la hermana, los abuelos. Es una desgracia absoluta. Y está trabajando con este tema desde hace horas ya en el lugar Nuria González Rocco para contarnos algunos detalles, impresiones. ¿Qué se sabe? Nuria, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Fede, buenas tardes. Sí, la verdad es que es una tragedia. Como vos decías, esta familia que el viernes a la noche va a Rosario a cenar con su hijo y cuando vuelven, en esta misma ruta donde estamos nosotros trabajando, pasa esta tragedia, ¿no? Esta fatalidad, este camión que se le suelta el acoplado, todavía no se sabe muy bien cómo está trabajando la justicia. De hecho, hay secretos de sumario. Tanto el auto como el camión están en Funes. Estamos a muy pocos kilómetros de la entrada a Funes. Allí está trabajando la justicia, un fiscal, para ver qué fue lo que pasó. Pero claro, por otro lado queda el dolor. El dolor de toda esa familia y de todos los vecinos de Casilda, ¿no? Que la verdad no pueden creer lo que pasó. Ellos dicen una familia muy solidaria, siempre muy atenta con todos. El presidente de la Federación Agraria, ella docente de la escuela primaria. La verdad es que estuvimos en Casilda hasta hace algunos minutos y la verdad es que nadie podía entender qué era lo que había pasado. Bueno, vinimos hasta la ruta también para conocer un poco el escenario, ¿no? El lugar donde todo esto ocurrió, repito, el domingo, el sábado a la madrugada, alrededor de la una de la mañana. Ellos circulaban por esta misma ruta donde estamos nosotros, la ruta de la autopista de Rosario, Córdoba. Venían de Rosario hacia Casilda, que era su lugar donde vivían. Ustedes seguramente lo van a ver. Bueno, Fede, vos lo sabés, lo sabés muy bien. Es una zona con muchísimo tránsito de camiones. Y principalmente en esta época del año, claro, sobre todo en esta época del año, que es la época de cosechas. Entonces pasan muchísimos camiones cargados y lo vas a ver, seguramente, Fede, la habrás recorrido alguna vez, y lo vas a ver en el asfalto marcado, ¿no? Fíjate que del lado del carril lento, podríamos decir, cómo están marcadas las huellas de los camiones. Y esto también genera preocupación. Fíjate que también es una autopista donde no tiene banquinas prácticamente en ninguna parte. Nosotros lo hemos recorrido desde Rosario hasta Casilda, y la verdad es que nos llamaba la atención eso, ¿no? El mal estado del asfalto, la falta de banquinas, y la falta de señalización de todo tipo. No tenés luminarias, no tenés cartelería que te marque por lo menos la velocidad máxima. No hay absolutamente nada de eso. Bueno, en tantos casos, Nuria, ¿qué hemos hablado? Bueno, si ustedes con el equipo, no hace falta que estemos tan cerca, se pueden alejar un poquito de ahí, lo vemos igual, ¿no? Y no queremos que ustedes tampoco se expongan al riesgo que significa estar cerca, de una ruta que evidentemente, un tramo de esa autopista que no ofrece todas las garantías, después, por supuesto, habrá que ver qué pasó, cuáles son los detalles, ¿no? Que también habíamos tenido inconvenientes, hace un tiempo me acuerdo acá con Silvia y con Paula, gente que se negaba a pagar los peajes porque parte de esa autopista estaba intransitable. Fíjate lo que es eso. Es un lugar en el cual se puede circular muy rápido y cómo está. Habrá que ver qué pasó, pero en el medio, Nuria, una tragedia enorme, que además que lo que sabemos es que el impacto que tiene sobre Casilda, que es una ciudad muy chiquita, es enorme, ¿no? Los habitantes y la gente que conocía esta familia, muy conocida también, el hombre era presidente de una entidad del campo, están absolutamente devastados. Sí, están todos devastados, los vecinos, los amigos, aquellos que compartían la cotidianeidad, podríamos decir, la verdad es que era imposible poder hablar con ellos, a ellos se les llenaban los ojos de lágrimas cada vez que trataban de recordarlos, ¿no? Si bien los recordaban con las mejores palabras, con la felicidad con la que vivían ellos, con la que los habían tratado, con los que había sido esa relación, la verdad es que ninguno podía entender cómo la tragedia, ¿no? Esto que había pasado en tan solo un par de horas, todos los decían, ellos estaban muy orgullosos de su hijo que había logrado recibirse de médico prácticamente en tiempo récord, muy aplicado, que se iba a ir a Europa con su novia de paseo, producto obviamente, después de haber recibido de médico, iba a ir allá de paseo un poco también a festejar y que se encuentren de repente con esta noticia, ¿no? Hoy más temprano podía hablar con algunos y me decían, la verdad es que el sábado de la mañana cuando nos despertamos ninguno lo podía creer, primero no lo querían creer y después cuando se supo, cuando los empezaron a identificar, cuando se supo realmente quién era, porque la verdad es que si ustedes ven las fotos de cómo quedó el auto, hasta los propios bomberos y la gente y policía que estuvo trabajando, hasta les costaba este poder terminar de descubrir hasta qué auto era, ¿no? El auto quedó completamente destruido y lamentablemente estas cinco personas que fallecieron en el acto, como te decía, Casilda, es todo dolor. Lo que le puedo plantear.